¿Qué es el bullying? En algún otro lado, ¿verdad? Lo está solicitando de los jóvenes. Y hay algún... Francisco Zatarain está aquí con nosotros, él es el presidente de esta organización, Fundación contra el Bullying AC. ¿Hay algún, pues no sé, demanda, denuncia, algún tipo de acción legal que se pueda hacer para encontrar a estas personas, estos acosadores que están intimidando a nuestros hijos a través del Internet? Mira, el tema legal es un tema complejo, muy complicado. A tu pregunta, sí hay una división que se llama la policía cibernética, que ellos pueden, por medio de las IPs que se llaman direcciones, llegar desde donde se mandaron las fotos o desde donde están generándose los mensajes intimidatorios y demás, pero no les da tiempo, no tienen la infraestructura para la cantidad de casos de sexting. El promedio de las niñas que están siendo víctimas de sexting son 13 años, están en primero, segundo, máximo de secundaria. Y el tema legal, como te decía, es complejo. ¿Por qué? Porque ahí ya están tipificados ciertos delitos dentro del sexting, que es el almacenamiento de pornografía y el tráfico de menores. El almacenamiento es el niño que recibe las fotos, cuando las guarda en su computadora o en su teléfono celular, ya está almacenando pornografía infantil, que es mucho más grave. Y en el momento en que se le hace chistoso esas fotos, compartirlas con el otro amiguito y ponerle enviar para que le lleguen al otro teléfono celular, entonces eso se tipifica como tráfico. Por supuesto hay ciertas reglamentaciones, depende del número de fotografías, si son muchas entonces ya se tipifica, si no tanto y demás. Pero las escuelas están enfrentándose a este problema, porque la mamá, evidentemente, doliente de la niña que le hacen este fenómeno, que cae en este fenómeno, se va a buscar instancias, y entonces va a la CEP, a la Secretaría de Educación Pública, y se va a Procuración de Justicia, y se va a una bola de derechos humanos. Tratando de hacer justicia. Tratando de hacer justicia, y no la está encontrando. Una vez más, así como en el bullying, una vez más nos enfrentamos a un problema social, sociocultural. Fíjate qué grave está, Julieta. El agresor de sexting no es agresor, sino es un niño listo, que tuvo la habilidad de decirle a una niña tonta, que no es víctima, sino es tonta, que le mandara las fotos. Entonces, ¿por qué se hace muy complejo esto? Porque no hay una coerción, sino es, oye, pues mándame tus fotos, ¿no? Aparentemente, es mándame tus fotos, y la niña, por su propio motu, se quita la ropa y le manda las fotos, ¿no? Entonces, las niñas víctimas de sexting la están linchando socialmente, y los agresores están tirando la enfermedad. Y no estamos hablando de un caso de un niño que de repente se le ocurrió. Yo en la fundación tengo casos de niños, de agresores, que tienen al mismo tiempo tres o cuatro grupos de fotografías de niñas, ¿no? De cuatro víctimas, rondando en directo a los celulares de los propios compañeros de la escuela y demás, ¿no? Pues por ahí también los padres podemos hacer mucho, Francisco, de prevenir que nuestros hijos estén rolando esas fotos. Entonces, bajo primero que nada la consigna de que es un delito. Por supuesto que es un delito. Mandar esas fotos, almacenar esas fotos, tener esas fotos es un delito. Pero ahora, si tú entras a internet, si pones en Google, en cualquier buscador, ¿no? Este, fotos de eróticas de niñas, de no sé qué, pues te vas a dar cuenta que hay un sinfín. Ah, por supuesto. Y esas entonces no las persiguen, ¿eso no es delito? Sí es delito, pero es otro tema, vaya. Ahí es ya el tráfico de menores, pornografía infantil y demás. Pero el sexting tiene una cierta característica, que las fotos no se suben a la nube, ¿no? A la red y ahí se van. O por supuesto se cuelan y se van, ¿no? Pero el sexting como tal es, yo te seduzco a ti, tú me mandas tus fotos y después las subo a tus propios compañeros, a tus amigas, a tus amigas. Para ridiculizar. Es como mucho más dirigido, ¿no? Si hay una diferencia entre la pornografía infantil, que eso se llama grooming, que ese es un tema que habrá que tocar si les interesa a tu auditorio, porque también los niños están en riesgo espantoso y ahí... ¿Y ahí cómo es el grooming? El grooming es, ahí sí es de un adulto hacia los menores y es toda la intención de manejar pornografía infantil o manejar secuestros o chantaje a toda la familia y demás. Oye, Francisco, tenemos algunas conclusiones para que las señoras que hacen favor de ver este programa, pues les quede claro de lo que estuvimos hablando aquí en este programa, tratando el tema de sexting. Primero, las niñas que son víctimas de este fenómeno caen en la trampa, no por falta de valores, sino por el poder de seducción del acosador. Segundo, el perfil de las víctimas de sexting es que son niñas socialmente rechazadas. Y la mayor protección para las jóvenes es que sepan reconocer la seducción y la intención oculta de control. Y ahora queremos darles algunos libros para que puedan ir profundizando sobre este tema, que se lleguen más información. Es bibliografía sugerida. Lolo, acoso escolar de nuestro invitado, Francisco de Zatarain, de Editorial Yuz. También guía sobre adolescentes y sexting, que es y cómo prevenirlo, pantallas mágicas e INTECO. Y sexting, la nueva forma de socializar, de Fátima Sánchez Ruiz y Mauricio, o Saúl Mauricio, de Editorial Istia. Y también pueden entrar a esta página, www.sexting.es. Es una página española. Así es. Pues ahí está la información. ¿Con qué quieres que se quede nuestro auditorio en el ánimo acerca de este tema? Me parece lo más importante, no linchar socialmente a las niñas, sino entender realmente cuál es la razón, cómo era la pregunta de esta mamá, cuál es la razón por la que caen. La razón es, lo que acabas de comentar, son víctimas de secucción. No están preparadas para reconocer el acoso. Sin embargo, tampoco hay que, de alguna manera, satanizar las redes sociales. Me parece que es un recurso importante para socializar y demás. Pero sí hay que formar criterio en los jóvenes. ¿Y cómo se forma criterio? Confiando en que los jóvenes tienen la capacidad de aprender a tener un pensamiento crítico riguroso. Pues Francisco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Su página www.contraelbullying.org. No, no. Nada más. .org. Las invitamos a ponerse en contacto con este programa para que vengan a darnos de viva voz sus testimonios. Hasta la próxima. ¡Gracias!